Inglés. No saber inglés en los Estados Unidos obstruye diferentes oportunidades para nuestras familias. Y no tener oportunidades nos hace sentir deprimidos y aislados. Pero hoy les tenemos buenas noticias. Dios se ha preocupado de su necesidad de aprender inglés y por eso en nuestra iglesia, Bedbrook, hemos colaborado con World Relief Chicago para ofrecer clases de inglés gratuitas en nuestro edificio. Y por eso queremos invitarlos el 7 y el 9 de enero de 6 a 8 p.m. para que reciban más información y para hacer inscripciones. Sí, tenemos la confianza de que tomar este primer paso de inscribirse en clases de inglés será una puerta de bendición para su familia y traerá nuevas oportunidades. ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Les esperamos! ¡Suscríbete al canal!